Hola amigos de Vuela tu curiosidad mi nombre es Emanuel y el día de hoy vamos a aprender a hacer una estructura de vuelo es decir como un aeroplano circular es muy interesante y este lo vi en la película Paper Planets o aviones de papel en español que es la película una película excelente donde una señora enseñaba a hacer esta especie pues de estructura voladora por así decirlo que vuela excelentemente ya lo vamos a comprobar una anotación muchos me preguntan de qué tamaño es la hoja la hoja siempre la que yo utilizo es una hoja tamaño carta por lo general de las impresiones normales pero en este caso les voy a pedir que busque una hoja de blog muy muy delgadita acá por ejemplo tengo una hoja de impresión pero es muy pesada en cambio de estas incluso hasta parece transparente y usted la siente el peso y es muy diferente bueno entonces vamos a ver porque yo sé que hay muchos que están diciendo esto si va a volar entonces empecemos es muy sencillo simplemente sacamos nuestra hoja en este caso yo voy a utilizar una hoja de blog como les digo porque es mucho más liviana simplemente son tres pasos vamos a coger la hoja de esta forma en este sentido con la mano derecha poniéndola acá haciendo como una montaña cada una montaña cada dos triángulos por así decirlo vamos a buscar esta esquina de acá en esta esquina acá vamos a buscar la que salga la punta para hacer una línea desde punta a punta excelente vamos haciendo despacio porque recuerden que como es una estructura circular tiene que quedar muy parejo para que no se vaya a descompensar nuestra nuestro artefacto volador en este caso yo voy a hacer acá una sutil corrección porque no quedo con toda la punta y acá también para que quede excelentemente balanceado bueno igual no tiene que quedar pues perfecto pero lo más balanceado posible para que huele mucho lo siguiente es hacer un doblez más o menos de la mitad de una falange listo pues o sea desde el dedo para que haya espacio para meterlo en un bolsillo entonces mire más o menos la distancia bueno simplemente aplastamos haciendo que quede muy parejo para que les pueda volar fácilmente al final les voy a enseñar la técnica de cómo se lanza luego lo doblamos por una segunda vez muy pulidos excelente bueno teniéndolo así parece una montaña y otra montaña vean que acá hay una especie de bolsillo ahorita lo vamos a utilizar cogemos de esta manera la hoja y vamos a deslizar de esta forma para hacer un círculo para que forzar como el círculo de la de la forma listo una dosis entonces volcamos así pero suavecito con cuidado de no ir a dañar la hoja entonces la hacemos así un par de veces cuidado para arrascarla recuerde suscribirse al canal comentarme que tal les pareció este avión pues esta estructura voladora si quieren ver el último avión de papel que hice de esta película denle click a este vídeo que sale acá es un avión muy 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 bacano es uno de los mejores que yo he visto que vuela porque tiene un hueco en el centro que lo hace más aerodinámico pero luego este paréntesis y después de seguir acá voy a hacer ya el círculo eso de esta forma a unir las partes entonces ven que acá hay una especie de bolsillo por acá quiero meter esta forma así como para que se quede muy muy seguro por acá hay otro bolsillo para que así no se vaya a desarmar el avión pues por llamarlo avión y al otro lado también hacemos lo mismo por arriba incluso pueden vamos a ver si ponemos un trícito más grande este lado simplemente para que quepa uno encima del otro y después lo volvemos a ajustar ya vamos acabando simplemente en este paso con suavidad paciencia y listo ahora si lo corregimos para que quede todo exactamente del mismo tamaño entonces acá terminamos de pulir nuestro círculo para que pase el aire mucho mejor yo creo que ya quedó perfecto bueno hay dos formas acá podría terminar ya esta estructura muchos yo he visto que que le hacen acá como una línea de esta forma yo voy a lanzar el que el que no se tiene que hacer esto pero igual si ustedes lo quieren hacer prueben a mí me gusta más que sea redondo en una especie de de línea acá toda la mitad de esta forma excelente muchos yo he visto que les gusta hacer esto porque les da como una estructura muy rígida donde el avión como puede deslizarse entonces la idea es que el viento entre por acá y haga volar nuestro avión pues o nuestra estructura voladora acá se parece como un gorrito de los de no sé como algo un gorrito de esos del papa no sé bueno la forma de tirarlo es la siguiente simplemente lo cogen con estos dos dedos con el dedo índice perdón índice y anular y el dedo gordo de esta forma y van a hacer un impulso un impulso de esta manera imaginen que que estoy parado y voy a tirarlo así fan como el peso siempre se tira de acá para abajo porque si se si se tira para arriba lo que va a hacer es va a tender a girar nuestro nuestro avión y pues o nuestra estructura voladora y eso va a hacer que que no que no parezca tan chévere entonces no va a volar tanto igual si no les funciona con estas líneas les sugiero que lo hagan redondo pero yo he probado el redondo y he probado este y me parece que queda mucho 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 mejor este bueno y sin más vacilación vacilación digo suscríbanse al canal denle like déjenme sus comentarios que yo los leo y lo respondo todo si no lo responden me dicen que yo voy a estar ahí muy atento listo así que vamos a hacer la prueba de vuelo mi nombre es Emanuel devuelo a tu curiosidad hasta la próxima todo el área bien pero en el esteril el misil en esta hora la prueba de vuelo a tu curiosidad ¡Vuela! ¡Vuela!